sin tener cierta participación. ¿Cuál es tu propuesta en el tema de seguridad ciudadana? Mira, nuestra propuesta va en el mismo orden de lo que decíamos el tema de la movilidad, de recuperar las competencias. Existe una policía municipal hoy que está subutilizada. Nosotros estamos planteando a esa policía municipal relanzarla y convertirla en un cuerpo especializado de seguridad metropolitana. Actualmente existen 400 miembros de la policía municipal, es decir, casi menos de un 10% de lo que requeriría el territorio del Distrito Nacional para gestionar la seguridad de sus municipios. Nosotros estamos planteando en los primeros cuatro años llevarlo a 2.000 y este cuerpo especializado de seguridad metropolitana tendría tres funciones esenciales en los sectores que estaría asignado. Primero, ser garante del ornato público. Aquí tú ves que nadie le ponen una multa por tirar basura. Esa es una función que un policía municipal debería ejercer, por lo menos en los mercados, en los parques, en los sectores donde estén asignados, cuidar el ornato público. ¿Cuánto es esa multa? No, no se ponen, son multas que hay que reactualizarlas porque aquí el sistema de multas es incluso de cuando desde cuando Trujillo, igual que las normas de planeamiento urbano. Primero, la defensa del ornato público. Segundo, que sirvan de agentes viabilizadores del tránsito en los lugares donde están, en los mercados, en los parques, en los centros culturales donde puedan estar asignados. Y en tercer lugar, que con su sola presencia ayuden a disuadir el crimen, llevarlo de 400 a 2.000 en los primeros cuatro años, generar un aumento de salarios. Hay que establecer también un centro de vigilancia, establecer una red de cámaras de vigilancia en todo el Distrito Nacional, que eso se ha comenzado a hacer, para nosotros sobre todo tener data y además que las cámaras generan un efecto disuasorio también para los delincuentes. Y lo más importante es ciudadanizar la seguridad ciudadana. Nosotros estamos planteando en que cada barrio se cree un comité, a través sea de las juntas de vecinos, un comité que se crea, que esté enlazado a través de grupos de WhatsApp o de grupos de Telegram, para que esos grupos que estén en ese barrio estén conectados con los agentes de la Policía Municipal, en este caso del Cuerpo Especializado de Seguridad Metropolitana, y ayuden a servirse, a convertirse en una red ciudadana de vigilancia de esos territorios. Porque solamente integrando a los ciudadanos en la gestión de la seguridad y en la gestión de la vigilancia, nosotros vamos a poder recuperar el territorio.